Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo conmigo, pues vamos a ir a la tienda de que siempre les hablo, que es el Dollar Tree. Y para que miren un poquito de como todos los días estoy yo. A veces no estoy maquillada. Y para que me conozcan un poquito más, pues así como estoy. Y quiero que me vean tal y como soy. Soy como cualquier otra persona. Y pues por aquí miren, está mi pequeño. Y por acá está Carla. Estamos yendo para la tienda del Dollar Tree. Ok, ya saben, mis mejores desastres para todos. Acompáñenme a verlo. Amigos, como podrán ver, esta es la tienda del Dollar Tree. Ahí está, miren. Ok, entonces ahí vamos a entrar y voy a comprar un poco de cosas y les voy a mostrar. Ok, miren aquí como hay muchas cosas ya para Navidad. Arreglos, para Navidad hay muchos ya. Y cosas muy bonitas. ¿Me ayuda también al niquebaco? Sí, ese. No hay nada. Como podrán ver aquí también hay muchas manualidades que a veces he comprado aquí para hacerlas para ustedes. Gracias. Por esta área de aquí, miren, podemos encontrar las velas que también he conseguido aquí. Miren, por esta podemos encontrar lo que son bolsas plásticas. Y aquí para limpieza, para desinfectar y todo eso. Para lavar, para lavar. En esta área de aquí podemos encontrar todo lo que son juguetes para los niños o para los cumpleaños. Para cualquier tipo de ocasión. Por este lado de aquí podemos encontrar toda clase de artículos para fiestas. Encontramos lazos o moñitos o como ustedes los dicen. Hay platos, cucharas, de todo. Aquí podemos encontrar de todo y para todos. Miren, aquí voy a comprar este material para comenzar a hacer para adornos para navidad. Por ejemplo, miren, estaré comprando estos de aquí para hacer un adorno. Y ya estas también, miren, para hacer unos adornos, ¿ok? Por aquí podemos encontrar los adornos que están muy hermosos. Y por acá ya las flores. Amigos, terminamos de comprar en el Dollar Tree. Ahorita venimos a comernos un... ¿Qué, Carla? Me loco. ¿Matthew, qué comiste? ¿Estabas rico? Sí. Ok, mi amigo. Y así terminamos el día. Conmigo será hasta un nuevo video. Los queremos a todos. Bye. Gracias. Gracias. ¡Gracias!